¡Cantanía! Sobre los míos Que debe ser santao Tus labios sobre los míos Que veneno me he embasado Que me tiene muerto a mí con su vida Porque muerto a mí me he embasado ¡Cantanía! ¡Cantanía! Y un conseje con muchas flores Ahí a mi madre se llevaba Un conseje con muchas flores Yo era musiquitito jugaba Y no me daba yo cuenta De lo que a mí me quitaba ¡Cantanía! 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 ¡Guitarras buenas caramba! Música Yo era para ti el primero, sin embargo hoy tú me ha dicho, mi hijita ya no te quiero, tú para mí es un capricho. Gracias. Lo que dura una palmera, de día, de dura, una madre. Lo que dura una palmera, pa' que siempre tenga el hombre, una mujer que lo quiera y lo llame por su nombre. Gracias.